¡Hola, Luz! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Yo saliendo ahora mismo? ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la entrevista? Pues nada, yo que sé que les he llevado las ideas estas que te había comentado, ¿sabes? ¿Qué? 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 ¿Dime? ¿Y tiene que...? ¡Que me han cogido! ¡Vamos! ¡Qué bien lo del curro nuevo, Mary! Sí, porque estoy cansada de compartir piso y me quiero mudar. ¿Y ahora dónde vas? ¡Tenemos que celebrarlo! ¿Ahora? A comprarme ropa nueva para la ofi. Tía, en serio, no me lo puedo creer que no vayamos a quedar porque te vas de tiendas. ¿Algo por internet? No te creas que no lo he pensado. Pero después del lío ese que le hicieron a mi hermana me da un poco de cosa. Oye, eh... Ahora hay formas súper seguras de pagar. Bueno. Lo miro. Eh, ¿qué tal hoy en el curro? Pues tía, súper bien. Me han dejado llevar la reunión a mí sola y de hecho me han empezado a hablar ya de subirme el sueldo. ¿En serio? Por cierto, mañana voy a ver un piso y me gustaría que vinieses conmigo. Mañana imposible tía, tengo que teletrabajar. Pero pásame fotos. Vale. Aquí estoy con la mudanza, abriendo cajas, sacando libros... Me encanta esos marcos. Sí, calla. Han venido a ayudarme pero son igual de torpes que yo. Bueno, me da pena no poder ayudarte, Meri, pero ya veo que estás muy bien acompañada. Oye, qué bien que vamos a ser vecinas, Meri. Ya ves. El barrio me encanta. Aunque es verdad que pensaba que iba a ser más barato. ¿Pero cuánto vas a pagar el alquiler? Pues más de lo que había pensado. A ver cómo hago ahora con los gastos, ya te contaré. No te preocupes, sí. Cuando una se muda siempre pasa lo mismo que al principio se va más justa. Pues a ver cuánto dura este principio, porque vamos... Oye, estoy bajando a la calle. No te veo. Espérate que te veo. ¡Hola! Que estoy aquí ya. ¡Hola! ¿Qué tal? Tiene tiempo sin verte, ha pasado demasiado. No puedes tener hecho. Te tengo que enseñar el barrio. Vale, y luego yo te voy a llevar a mi casa y te la voy a enseñar.